Los combatientes esperan impacientemente la distribución de los periódicos, los devoran, comentan las noticias de la retaguardia, buscan información sobre la progresión de una guerra de la que saben muy poco. La prensa alemana publica listas detalladas de los muertos y heridos. A la prensa francesa le está prohibido publicar las cifras de las pérdidas. En cualquier caso ningún combatiente encuentra en su periódico imágenes de cuerpos desgarrados ni ningún relato de sus sufrimientos en las trincheras. Sin embargo, no escatiman en la imagen del Poilú, el héroe del frente, poseedor del sentido del sacrificio, de un patriotismo con toques de chauvinismo, con la bayoneta y la bandera, que muere sí, pero con la sonrisa en los labios. Una cara tranquilizadora, muy francesa, de la que se cuentan sus proezas, de la que se alaba la bravura y el entusiasmo. Los Poilús tienen su propia opinión sobre estos informes rimbombantes y lo pintoresco de la prensa. Afirman de buen grado, todo puede ser verdad, excepto lo que está impreso. Ellos lo denominan como una comedura de tarro. El Poilú es alguien de quien nadie en la retaguardia conoce su auténtica vida. Ni siquiera los periodistas que lo exaltan, ni siquiera los diputados que viajan a los cuarteles generales. El Poilú es alguien que durante dos o tres días permanece en la trinchera sin comer otra cosa que galletas o pan, sin beber otra cosa que el agua de debajo de sus pies o el aguardiente que retuerce las tripas y duerme el cerebro. El Poilú es alguien que siempre tiene en las manos un pico, una pala o un fusil, sin dejar de utilizarlos, y que a menudo se cae de la fatiga sin soltar la culata de uno o los mangos de los otros. El Poilú es alguien a quien todo el mundo admira, pero de quien todo el mundo se aparta cuando sube al tren o entra en un café, por miedo a que les estropeen los botines con sus borceguías.